hola qué tal mi gente bienvenidos a mi canal mi nombre es braya nicolás para los que no me conocen y en este vídeo vamos a estar hablando sobre lo que es la porosidad del cabello y pasamos con la introducción del canal y luego comenzamos y que este es un tema que mucha gente desconoce y es sumamente vital para lo que es identificar cuál es el tipo de cuidado que tienes que dar a tu cabello el tipo de que vamos a dar el cabello ya como mencionó anteriormente es dependiendo de la porosidad y la textura estos son dos temas distintos por ende si hablo de los dos el vídeo me va a tomar muchísimo tiempo por eso en esta ocasión solamente vamos a hablar de la porosidad y en otro vídeo ya hablaremos de lo que son los tipos de cabello rizado la porosidad del cabello se refiere a la capacidad que éste tiene para absorber la humedad para entender un poco más este concepto debemos de saber cómo está compuesto el cabello la composición de la hebra del pelo la fibra capilar está compuesta por un 90% de queratina y esta consta de tres capas que son la cutícula el córtex y la médula la primera capa es la cutícula la cutícula es la parte externa del cabello esto es lo que regula lo que es de la entrada y salida de la hidratación como sabemos esta es la capa que se ve afectada por todos los factores externos que pudieran existir dígase el calor la exposición al sol los químicos los procesos que hacemos en el cabello es lo negro que se ve en el cabello esa es la cutícula todo lo de afuera todo lo que uno ve fuera es la cutícula en la segunda capa podemos encontrar lo que es el córtex el córtex es la capa media del cabello y la que nos proporciona la forma y elasticidad del mismo en el córtex es el lugar donde se contiene la melanina que es lo que le proporciona el color al cabello y es hasta esta capa que tiene que llegar lo que es la hidratación los productos que ponemos los aceites y los living las mascarillas ayer es que tienen que llegar ahí es que se absorbe todo eso y la cutícula entonces se cierra para mantenerlo dentro y por último entonces tenemos la médula la médula ya es el núcleo de cabello es el centro bueno ya para concluir con esta definición podemos decir que la porosidad del cabello es la capacidad con la que nuestro pelo permite que entre y salga la hidratación esto puede depender de varios factores puede ser genética puede ser provocado provocado quiero decir con provocado con el procedimiento que ponemos al cabello que ponemos al cabello dígase la exposición al calor los desrizados que otra cosa bueno todos los procedimientos químicos que alteren la textura natural de nuestro cabello afectan lo que es la porosidad existen tres tipos de porosidad que son la porosidad alta media y baja la media puede calificarse como normal las personas que tienen este tipo de porosidad pueden cuidar su cabello sin preocuparse por mucho voy a estar utilizando ahora mismo este gotero de la marca el acelerado es un gotero para el crecimiento y la caída del cabello vamos a comenzar con la porosidad alta este es mi tipo de porosidad en la porosidad alta permite que la sí mismo como dentro de hidratación también se salga eso se debe a que nuestra cutícula está muy muy abierta eso viene siendo como una llave de paso de verdad se lo puedo decir porque me sucede mi porosidad es bastante alta y tengo que sellar sellar esas cutículas con aceite es muy importante ofrecer a aportar hidratación porque porque a la humectación y la hidratación salir tan fácil nuestro cabello de porosidad alta tiende a encresparse más rápido a resecarse se ve muy reseco a enredarse produce lo que son muchos nuditos de hada entre otras cosas hay que estar encima del cabello de porosidad alta claro si quieren tener el cabello bien bonito y mantenerlo bonito sobre todo es bueno aportarle mucha hidratación tenemos que casarnos con los living los living deben de ser nuestro mejor amigo la porosidad alta puede ser genética y provocada como ya había mencionado anteriormente una persona que se pasa blower que se ha deslizado que se haya dado algún tipo de color o algún tipo de procedimiento que me con el cabello cambia su porosidad al igual que cambie su textura también pues la cutícula se abre siempre van a marcar porosidad alta pero es una persona que está en transición siempre debe de aportar hidratación proteínas que el cabello las pierde mucho también debido a que señor está muy abierto tuvo atacaste tu cabello es por así decirlo atacaste tu pelo en mi caso es por genética mi pelo es naturalmente de porosidad alta yo lo que hago es que siempre lo estoy hidratando mascarillas hidratantes mascarillas que me aporten proteína sobre todo no hago mucho la proteína porque lo que más requiere mi pelo es hidratación yo lo que hago es que luego de tres días cuatro días me hago co-wash el co-wash es súper importante ya que es un acondicionador que te limpia yo solamente utilizo shampoo por mi porosidad una vez a la semana y es los sábados o los domingos pero luego en la semana cuando me vuelvo a lavar es con un co-wash con eso voy a reactivar mis rizos este es mi reactivador lo pueden ver en mi cuenta de instagram que en las historias destacadas tengo un vídeo sobre cómo lo preparo yo particularmente tengo el cabello muy frágil muy fino es mucho pero es muy fino entonces esto me provoca que se me gire de mucho el cabello se me pro mea salían antes muchos nudos pero a medida que comencé a conocer los aceites que le hace mejor a mi pelo y aportar aceites a lo que son mis puntas del cabello y ahora me salen muchísimos menos nuditos de ya es muy incómodo cuando se te sale muy incómodo porque no solamente se hace en la puntita se hace más atrás incluso a veces se hace hasta en el medio del cabello no sé no sé cómo pero si se llega a ser en el medio que podemos hacer si tenemos porosidad alta bueno podemos hacer aportar proteínas con mascarillas pueden ser caseras pueden ser comerciales las que ustedes quieran alimentarnos sobre todo que el crecimiento venga de adentro que lo que le aportamos también viene de adentro comer alimentos con muchas con muchas proteínas debemos utilizar champús hidratantes acondicionadores que sean hidratantes también debemos aportar hidratación con las mascarillas debemos de refrescar los rizos con algo totalmente hidratante este lo preparo yo lo lo pueden preparar con living como también lo pueden preparar con alguna alguna crema de peinar también sellar sellar súper consejo sellar la cutícula con aceite siempre que tengan esta curiosidad para definir para definir para definir para definir para definir el método l o c que consta de living living que es líquido o living el living aporta líquidos y la hidratación aporta líquidos aporta agua oil que es el aceite y crema o gel este es el mejor método de verdad que sí y dormir con un gorro de satén para mantener el cabello de porosidad alta bien bonito debemos que dormir con un gorro de satén o una funda de almohada ahora hablemos de la porosidad media muchas personas dicen que es la porosidad ideal ya que esta acepta y por decirlo aprueba los productos que funcionan en porosidad alta y en porosidad baja esta es la porosidad que requiere menos mantenimiento de las tres ya que al tener las cutículas en la posición por decirlo perfecta es super fácil de que la hidratación entre y se mantenga sin que se salga fácilmente pero ojo hay que tener en cuenta que debemos de utilizar los productos ideales para esta porosidad siempre hay un producto ideal para cada porosidad y debemos de identificarlo con la facilidad con que este tipo de porosidad se adapta a los productos debemos de tratar de evitar de no sobrecargarlo ya que se lo puede dejar sin brillo puede aportarle peso al cabello y así perder lo que es la definición y ya cuando el cabello esta sobrecargado de tantos productos es bueno utilizar un champú que te limpia a profundidad lo que recomiendo para este tipo de porosidad es llevar una rutina con pocos productos que no sea una rutina muy sobrecargada por ejemplo en mi porosidad te tengo que usar living tengo que usar aceite para sellar la hidratación que me aporte el living y luego utilizar crema o gel este tipo de porosidad pueden definirse incluso solamente con una crema o solo con un living en crema algunos tratamientos que son tres en uno que te permiten peinar también con eso basta lo mejor de la porosidad media es la amplia gama de productos que se pueden utilizar para sobrellevar este tipo de cabello para estilizarlo y sobre todo para cuidarlo bueno señores hablemos de la porosidad baja este tipo de porosidad la cutícula esta un poquito mas cerrada por lo que es un poquito fácil por así decirlo que penetre la hidratación para este tipo de porosidad es muy bueno aportar calor calor pero tu propio calor con un gorrito térmico te pones tu mascarilla tu tratamiento lo que sea entonces te pones un gorrito para que el mismo calor de tu cuero cabelludo abra un poco las cutículas y así penetre lo que es la hidratación o lo que tu le estes aportando sea la proteína o sea algo reconstructor o reestructurante el beneficio de esta porosidad el beneficio full full es que va a mantener la hidratación por muchisimo mas tiempo usualmente las personas de porosidad baja no tienen que ser como yo que tengo que hacerme un coche en la semana y volverme a definir ellos no estas personas tienden a durar mas la mayoria no todos ya que muchas personas tienden a tener que peinarse varias veces a la semana incluso todo depende de tu gusto los productos ideales para este tipo de porosidad de verdad que son los productos acuosos y livianos aceites livianos productos que te aporten agua esta persona debe utilizar mucho living ya que de verdad cuando el living entra en la cutícula que la cutícula se sella es muy dificil que te salga de una vez muy dificil se mantiene mucho este tipo de pelo se mantiene bonito por mucho tiempo otra cosa que recomiendo es no utilizar productos tensos que aporten peso al cabello esto deben de tratar de evitarlo siempre productos livianos que aporten agua otra cosa que deben de evitar son los productos altos en proteínas uno de los beneficios de esta porosidad es que no necesita de muchos productos para verse bonito no hay que molestarse mucho en lo que es el cuidado de este tipo de porosidad ya que con puede ser shampoo y acondicionadores al usar estos dos incluso puedes tener el cabello bonito ya que realmente no se necesitan de muchos productos para tenerlo lindo simplemente utilizar un deserredante que te gusta y para peinar una ligera cantidad de crema de peinar o gel de rizos todo depende de tu gusto no es bueno que sobrecarguen este tipo de porosidad con un producto para realizar la prueba de la porosidad vamos a necesitar un vaso de cristal totalmente transparente y lo vamos a llenar con agua potable no puede ser agua de la llave tiene que ser agua potable es una cosa sumamente limpia y libre de cualquier tipo de contaminantes de bacterias o cualquier organismo vivo que se pueda adherir al cabello para que de esta manera pueda bajar naturalmente hacia la posición que sea o quedarse arriba de su porosidad es baja ya saben la porosidad alta es el que baja la media o la normal es el que queda en el medio y arriba entonces es la porosidad baja hagan su prueba de porosidad esta es la prueba que mas buenos resultados ha dado puede que haya en otras la que conozco es esta y es la que veo que ha dado mejores resultados y bien eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya ayudado que hayan aprendido algo si conocen a alguien que no conoce su tipo de porosidad pueden compartir el video y si les gusto no olviden suscribirse darle like y comentar en la cajita de los comentarios sobre que otro tipo de videos te gustaría que hablaras y como pueden ver en esta parte del video se me fue la luz así que si algo se me paso o se me olvido pueden dejarlo en la casilla de los comentarios y activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video hasta el proximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!